Sura de Abraham Me refugio en Allah del maldito Shaitán En el nombre de Allah el misericordioso el compasivo Alif, Lam, Ra Es un libro que se te ha hecho descender para que saques a los hombres de las tinieblas a la luz con el permiso de su Señor hacia el camino del poderoso el digno de alabanza Allah Es a quien pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra Hay de los que se niegan a creer ¡Qué durísimo castigo! Los que prefieren esta vida a la última y desvían del camino de Allah deseando lo tortuoso Esos están en un extravío muy lejos No hemos enviado ningún mensajero que no hablara la lengua de su gente para hacerles claro el mensaje Pero Allah extravía a quien quiere y guía a quien quiere Él es el irresistible El sabio El sabio Ya habíamos enviado a Moisés con nuestros signos Saca a tu gente de las tinieblas a la luz y recuérdales los dones de Allah Verdaderamente en eso hay signos para todo el que sea paciente agradecido Agradecido Y cuando Moisés le dijo a su gente Recordad las bendiciones de Allah con vosotros cuando os salvó de la gente de Faraón que os infligía el peor de los castigos y degollaban a vuestros hijos dejando vivir a vuestras mujeres Con ello erais sometidos a una enorme prueba por parte de vuestro Señor Y cuando os anunció vuestro Señor Si sois agradecidos os daré aún más Pero si sois desagradecidos Es cierto que mi castigo es intenso Y dijo Moisés Aunque vosotros y cuantos están en la tierra no creyerais Allah es rico en sí mismo alabado ¿Alem يأتكم nabأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فَرَدْتَوْا وَعَرْتُوا اَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَابِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِيْ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ Es que no han llegado las noticias de los que hubo antes de vosotros, la gente de Noé, los Ad, los Samud y los que vinieron después de ellos, que sólo Allah conoce. Les llegaron sus correspondientes mensajeros con las pruebas claras, pero ellos se llevaron la mano a la boca y dijeron, negamos el mensaje con el que habéis sido enviados y tenemos dudas y sospechas de aquello a lo que nos llamáis. Dijeron sus mensajeros, ¿Acaso puede haber duda acerca de Allah, el Creador de los cielos y de la tierra, que os invita al perdón de vuestras faltas y os da plazo hasta un término fijado? Dijeron, Vosotros sólo sois hombres como nosotros, que queréis desviarnos de lo que adoraban nuestros padres. Traednos una prueba clara. Dijeron sus mensajeros, Les dijeron los mensajeros, No somos más que seres humanos como vosotros. Sin embargo, Allah favorece a quien quiere de sus siervos, y no nos pertenece traeros ninguna prueba clara, si no es con permiso de Allah. Que en Allah se confíen los creyentes. ¿Cómo no habríamos de confiarnos en Allah, cuando ha sido Él quien nos ha guiado al camino? Tendremos paciencia con el perjuicio que nos hacéis, que en Allah se confíen los que confían. Dijeron los que no creían a sus mensajeros, Os echaremos de nuestra tierra, a menos que volváis a nuestra forma de adoración. Pero su Señor les inspiró, Vamos a destruir a los injustos. Y osaremos habitar la tierra después de ellos. Eso es para quien tema que tendrá que comparecer ante mí, y tema mi promesa. Pidieron auxilio. Pero todo el que es un tirano rebelde, fracasa. Tendrá detrás de sí al infierno, y se le dará de beber de un agua de pus. La beberá a tragos, pero apenas podrá tragarla. La muerte le llegará por todas partes, pero no morirá, y tendrá tras de sí un castigo continuo. Como los que confían a los Dios, los que confían a sus cosas, y se le dará por todas partes, y se le dará por todas partes. Las obras de los que niegan a su Señor son como cenizas que se lleva el viento en un día huracanado. No tienen poder sobre nada de lo que adquirieron. Ese es el extravío profundo. Es que no ves que Allah ha creado los cielos y la tierra con la verdad, si quiere o suprimirá y traerá una nueva creación. Eso no es difícil para Allah. Y la verdad, si quiere o suprimirá, si quiere o suprimirá. Y todos aparecerán ante Allah. Dirán los débiles, a los que se ensobervecieron. Fuimos vuestros seguidores. ¿Podéis sernos de alguna utilidad frente al castigo de Allah? Dirán, si Allah nos hubiera guiado, os habríamos guiado. Es igual para nosotros que nos angustiemos o que tengamos paciencia. No hay escape para nosotros. Fuimos. 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 Y dirá Satán cuando el asunto esté ya decidido. Alá os hizo la promesa verdadera, mientras que yo os prometí, y no cumplí con vosotros. No tenía sobre vosotros ninguna autoridad, excepto que os llamé, y me respondisteis. Así pues, no me culpéis a mí, sino a vosotros mismos. Yo no os puedo salvar, ni vosotros me podéis salvar a mí. He renegado de que antes me asociarais con Alá. Ciertamente, los injustos tendrán un castigo doloroso. Y los que creen y practican las acciones de rectitud, serán introducidos en jardines, por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales con permiso de su Señor. El saludo que allí tendrán será paz. ¿Acaso no ves como Alá compara la buena palabra con un árbol bueno, cuya raíz es firme, y cuyas ramas están en el cielo? Tu'ti uculaha kulla hinin bi izni rabbiha, wa yadribu allahu al amthala linnasi, la'allahum yatadakkaroon. Da su fruto en cada época, con permiso de su Señor. Alá pone ejemplos a los hombres, para que así recuerden. Y como una palabra, como una palabra, se parece a un árbol malo, que está desenraizado sobre la tierra, sin estabilidad. Yusabbitu allahu al ladhina amanu bil qawli al thabiti fil hayati al dunya wa fil akhirah, wa yudillu allahu al zalimin, wa yudillu allahu al zalimin, wa yaf'alu allahu ma yashak. Alá da firmeza a los que creen por medio de la palabra firme, en la vida de este mundo y en la última. Y Alá extravia a los injustos. Alá hace lo que quiere. ¿Es que no has visto a quienes han reemplazado el regalo de Alá por ingratitud, y han situado a su gente en la morada de la perdición? ¿Entrarán en el infierno? Yajanam, y qué pésimo lugar de permanencia. Le atribuyen rivales a Alá para así desviar de su camino. Di, disfrutad por un tiempo. En verdad, vuestro destino es el fuego. Qul li'ibadiya الذina ámanu yuqimu الصlaata, wa yunfiquu mima razaknaahum sira wa'alaniya Dí a mis siervos que crean, establezcan la oración, el salat, y gasten de lo que les damos como provisión, en secreto y en público, antes de que llegue un día en que no habrá ni comercio ni amistad. Allah الذي خلق السماوات والأرض, وأنزل من السماء ماء, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ Allah es el que ha creado los cielos y la tierra, y hace caer agua del cielo, con la que hace que salgan frutos que os sirven de provisión. Y os ha subordinado la nave que navega en el mar, gracias a su mandato, y los ríos. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَهَارُ Y os ha subordinado al sol y a la luna, incesantes, y a la noche y al día. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ Y os ha dado de todo lo que habéis pedido. Si tratáis de contar las bendiciones de Allah, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto, ingrato. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Y cuando Abraham dijo, Señor mío, haz esta tierra segura y apártanos a mí y a mis hijos de la adoración de los ídolos. رَبِّ إِنَّ هُنَّ أَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Señor mío, es cierto que ellos extravían a muchos hombres quien me siga será de los míos, pero quien me desobedezca realmente tú eres perdonador, compasivo رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِذِيزَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاتَ فَاجْعَلْ أَفْإِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقُهُمْ وَرْزُقُهُمْ رَبَّنَا لِيُقِهُمْ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Señor nuestro, Tú conoces lo que escondemos y lo que manifestamos. No hay nada que pase desapercibido para Allah, ni en la tierra ni en el cielo. Elhamdulillah, el ladzi wahabali al al kibari Isma'il wa Ishaq, inna Rabbi la sami'u du'a. Las alabanzas a Allah que me ha concedido en la vejez a Ismael e Isaac, es cierto que mi Señor atiende las súplicas. Señor mío, hazme establecer la oración a mí y a alguien de mi descendencia. Señor nuestro, acepta mi súplica. Señor nuestro, perdónanos a mí, a mis padres y a los creyentes, el día en que tenga lugar la rendición de cuentas. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Y no contéis con que Allah está descuidado de lo que hacen los injustos. Simplemente los aplaza, hasta un día en el que las miradas se quedarán fijas. Se moverán apresuradamente con la cabeza hacia arriba, sin poder pestañear, y con los corazones vacíos. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ Y advierte a los hombres del día en que les llegue el castigo, y digan los que fueron injustos. Señor nuestro, concédenos un breve aplazamiento para que respondamos a tu llamada y sigamos a los mensajeros. ¿No jurasteis anteriormente que no ibais a pasar a otra vida? وَسَكَانْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنْفَالِ Habéis habitado en las moradas de los que fueron injustos consigo mismos, y ha quedado claro para vosotros cómo actuamos con ellos. Os hemos puesto ejemplos. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Ya urdieron su trama, y junto a Allah queda. Pero su trama no es como para hacer que se muevan las montañas. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْتِقَامُ No pienses que Allah faltará la promesa hecha a sus mensajeros. Es cierto que Allah es irresistible, dueño de venganza. يَوْمَتُ بَدْدَنُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ وَبَرَزُولِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْطَحْهَارِ El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos, y se les haga comparecer ante Allah, el único, el dominante. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ Y verás ese día a los que hicieron el mal, unidos por las cadenas. سَرَى بِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ سَرَى بِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى عُجُوهَهُمُ النَّارِ Sus túnicas serán de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ Para que Allah recompense a cada uno según lo que haya adquirido. Es cierto que Allah es rápido en la cuenta. Esto es una comunicación dirigida a los hombres para advertir con ella. Y para que sepan que Él es un Dios único. Y los que saben reconocer lo esencial recuerden. Ven, 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 ven.